¿Qué es Ingrid Coronado y Fernando del Solar desempleados y sin dinero? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Luego de ser la pareja del momento, donde TV Azteca literalmente los trataba como reyes, y que los patrocinadores hacían filas y filas para poder contratarlos, ahora el panorama para Ingrid Coronado y Fernando del Solar es muy diferente, ya que ahora nadie les ofrece trabajo, lo cual pues les ha perjudicado en su economía, tanto personal como la economía de sus hijos en común. Vamos a hablarlo por partes. Fernando del Solar, este famoso conductor, sí que ha pasado por momentos bastante difíciles, y es que desde finales del año pasado, él tuvo que estar hospitalizado, como ya lo hemos comentado por más de 50 días, esto debido a una neumonía que se le complicó. Después, Fernando del Solar admitió que sus hijos tuvieron sarampión. El conductor argentino por fin reapareció en televisión, luego de estar meses y meses luchando por su salud. Sin embargo, del Solar ha pasado por momentos muy muy difíciles, y es que según la revista TV Notas, el conductor se quedó sin trabajo en TV Azteca. Según lo relatado, él tenía toda la intención de volver a trabajar en estilo DF, Sin embargo, con TV Azteca, pues no se sabe con exactitud, pues a pesar de que señaló que supuestamente en el ajusco todavía tiene las puertas abiertas, una persona cercana a la empresa señaló que después de ser internado, le cancelaron su contrato. Por su parte, Ingrid Coronado es una de las exconductoras mexicanas más queridas, y más recordadas por su paso en el programa Venga la Alegría, y pues obviamente por la historia romántica que tuvo con Fernando del Solar. Y es que Ingrid, pues parece que no encuentra su camino. Por el momento, Ingrid al parecer se encuentra muy feliz siendo YouTuber, pero pues sus reproducciones no son suficientes, pues para poder mantenerse como se debe. Al igual que sus ingresos como escritora, tampoco son los necesarios. Y en ese sentido, ella al parecer estaría rogando por volver a la televisión, esto para seguir costeando su caro nivel de vida. Y es que de igual manera siempre se ha mencionado, que al parecer tanto Fernando del Solar como Charlie López, exparejas de la actriz con quien tiene hijos, al parecer no la apoyan económicamente, por lo que ella es meramente responsable de los gastos de sus hijos, por lo que es necesario generar más ingresos. De acuerdo con el canal Chacaleo, se vio a Ingrid Coronado en el programa que chulada de imagen televisión, pero su participación no fue muy relevante, por lo cual muchos productores estarían rechazando que Ingrid vuelva a la televisión, ya que su popularidad pues ha ido en caída. Pero a ver, otra cosa que llama bastante la atención, es que de plano, Ingrid Coronado y Fernando del Solar parece que no tienen comunicación alguna. Hace unos días, como ya lo platicamos antes, se había revelado que los hijos entre esta pareja, tenían sarampión. Sin embargo, la también conductora reveló que Luciano y Pablo jamás estuvieron infectados con este malestar. El miércoles pasado, el manager de Fernando del Solar informó que los pequeños de 10 y 12 años ya se encontraban bien de salud, pero ahora Ingrid señaló que tras hablar con su médico, llegaron a la conclusión de que sus hijos jamás tuvieron sarampión. Coronado recordó que los síntomas de esta enfermedad, Coronado recordó que los síntomas de esta aparente enfermedad, comenzaron cuando ellos estaban en casa de Fernando, y tras mostrar uno que otro síntoma de sarampión, ella acudió de inmediato con el pediatra, quien le señaló que era improbable que los niños tuvieran esta enfermedad. En una entrevista, ella explicó, me parecía extraño que estuvieran contagiados, porque antes de que se enfermaran, ellos habían estado encerrados por casi un mes, entonces me pareció ilógico que se hubieran contagiado. En ese momento le hablé a su pediatra, para preguntarle que si tenían las vacunas, él me dijo que sí, que tenían todas las vacunas obligatorias, y que no había manera de que hubiese sido sarampión. La también actriz explicó que el médico le mencionó, que tal vez pudo haberse tratado, de algún tipo de urticaria derivada, de haber estado expuestos a algún tipo de estrés. De igual manera, ella agregó, mi médico me dijo que de alguna manera, las vacunas caducan. Mis hijos recibieron la vacuna cuando tenían 12 meses, y otra cuando tenían 6 años, y esas seguían vigentes. Pese a sentir bastante alivio de que Luciano y Paolo no estaban enfermos, Ingrid recibió muchísimos reclamos, en los cuales le mencionaban que cómo era posible de que no le había puesto las vacunas a sus hijos, algo que pues resultó que era falso, ya que ella es una mamá que sí está a favor de la vacunación. Sobre esto ella mencionó, La gente me reclamaba porque pensaban que era inconsciente, y que yo no le ponía vacunas a mis hijos. Yo soy una persona en pro de no exagerar. Nosotros les pusimos las vacunas obligatorias, y hoy por hoy ya hay vacuna de todo. Una vez le pregunté a un médico acerca de los efectos secundarios de las vacunas, y él me dijo, no sé si te quieres arriesgar, y mi respuesta fue sencilla, no me iba a arriesgar. Es por eso que tienen todas las vacunas de sus cartillas. Y bueno, a final de cuentas yo creo que una de las cosas que más le preocupa a Ingrid Coronado, es ahora cómo va a mantener a sus hijos. Antes pues digamos, Fernando no le ayudaba, pero pues ella sabía que si necesitaba algo, lo pedía, y Fernando pues la podía ayudar. Pero ahora que el presentador también se quedó sin trabajo, pues a ella también ya le quitan, digamos, un segurito que ella tenía. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Probablemente veamos a Fernando del Solar también en YouTube. ¿Quién sabe? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿Por qué crees que Ingrid Coronado y Fernando del Solar dejaron de ser tan populares y solicitados en la televisión? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.